Sale Aquí Vamos a entregar 16 pollos A Pastor Ortiz Michoacán Para el compa que está en En Virginia Aquí están los animales Para Pastor Ortiz Michoacán Aquí está otro Aquí está el tercero Aquí está el cuarto Para Pastor Ortiz Michoacán Ahí están los animalones Collones 16 16 se lleva el amigo 16 Collones para Pastor Ortiz Michoacán Sale Sale Otro pedido para Michoacán Aquí están los demás Aquí está uno de los amarillos Aquí está el otro Pollones para Pastor Ortiz Michoacán Acá está otro de los amarillones Acá está otro 16 16 16 que hizo el amigo 16 le llevamos Dale pues Ahí está el otro Ahí está el otro 16 16 16 pollitos para mi compa de De Michoacán Ahí están La perchona Ahí está la perchona De 16 pollos Para el amigo de Pastor Ortiz Michoacán Le damos otra pasadita Así como no Para que los vea Mire Otra pasadita para que los vea bien El amigo de Pastor Ortiz Mire Mire compa Otra pasadita Mire Para que los vea bien viejón Mire Aquí está el otro Ahí está la perchona Ahí está la perchona Sale pues Le seguimos en la chamba Le seguimos en la chamba Gracias a Dios Sale pues Sale pues Ahí estamos Sale pues Ahorita subimos al video Al YouTube Compa Ahí está Mire Ahí está la perchona Sale pues Aquí Jorge Arsigami Rancho Las Blancas Este Ya saben Mi número de teléfono Es el 33 31 83 85 29 Este Aquí estamos Sale pues Ya saben Me pueden encontrar En Facebook En mi página También estoy como Jorge Arsigami Rancho Las Blancas Ahí subiré las peleas De los guys Cuando juegue Ahí voy a subir mis peleas Por este medio No lo haré Sale pues raza Saludos Ahí le aviso Cuando le llevo Sus animales Compa Saludos Saludos